pierna cabrones no quiero que se oiga tan feo pero quien fue el pinche puñetas que cuenta de un pendejo de ser cancelado con ciertos completos es que se va a la verga donde quiera que esté el chino es su madre no han corrido bélico para entrar en onda que se va a la verga donde quiera que esté que se va a la verga que se va a la verga fue gran silencio latino style fue gran silencio mexicano style original mad boys mexican mad boys que se va a la verga 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 Gracias.